Cifal Mérida y Grupo Azur instalaron en 2018 el primer lactario dentro de la terminal de vuelos comerciales del Aeropuerto Internacional de Mérida, licenciado Manuel Cresencio Rejón, en el estado de Yucatán, México. Muy estimados amigos, me da mucho gusto dirigirme a ustedes con un proyecto que iniciamos hace seis años. El proyecto son los lactarios en el aeropuerto de Mérida. También es un proyecto social muy importante que compartimos Cifal Mérida y Azur. Este proyecto trae y acerca a las mujeres lactantes, les da comodidad y tenemos en nuestro aeropuerto un lugar en donde ha sido muy bien recibido por las personas que viajan, por los acompañantes que vienen a dejar a los viajeros y por las empleadas del aeropuerto. Es un gran proyecto al que le llamamos Chuchu Rum. En alianza a la Iniciativa Mundial de Educación sobre la Lactancia Materna, Cifal Mérida y Azur ponen en servicio en 2022 estos renovados espacios dentro del aeropuerto de Mérida para contribuir a facilitar la lactancia mediante el desarrollo y suministro de herramientas que apoyen a las madres en este periodo. Se sabe que los beneficios de la lactancia materna están científicamente comprobados. Sin embargo, como sociedad y padres de familia, aún falta mucho por hacer. Por nuestra parte, Grupo Azur y Cifal Mérida ofrecen estos dos lactarios en beneficio de nuestros pasajeros. De esta forma, se brinda a las pasajeras y empleadas de la terminal aérea un espacio privado e higiénico para amamantar o extraer leche durante su estancia en el aeropuerto. Estos lactarios fueron nombrados Chuchu Rum por el vocablo en lengua maya Chuchu, que significa mama, y Rum por la palabra anglosajona, que significa habitación. Los dos lactarios que actualmente se encuentran en el aeropuerto de Mérida se ubican uno frente al área de documentación previo al filtro de seguridad y el segundo dentro de la sala de última espera C. Ambos están habituallados con dos sillones, cambiador, dispensador de gel, papel higiénico, pantalla de entretenimiento, espacio de alojamiento de equipaje y aire acondicionado. Ambos lactarios fueron construidos cerca de servicios sanitarios, pero independientes a ellos, de tal forma que se garantiza el higiene del área para tranquilidad de las usuarias. En el año 2023, aunado al lanzamiento de la iniciativa de educación de UNITAR, denominado La Gota Mágica, se puso en marcha la campaña de Transporte Seguro de Leche Materna para Madres Viajeras en Periodo de Lactancia. De manera permanente, se informa a los pasajeros las principales recomendaciones para el traslado seguro de leche extraída, haciendo énfasis que la leche materna y los artículos relacionados a la alimentación de bebés y niños están exentos por ley de las reglamentaciones internacionales que limitan las cantidades de líquidos y geles transportados en equipaje de mano. Se le acerca el pasajero para comentarle que se le va a hacer una traza de su equipo sin tener contacto con su kit de equipaje que contiene la leche materna. Se le realiza la traza y se lleva lo que es a nuestro equipo sin ninguna novedad. De ahí, el pasajero procede a lo que es su favor. No es necesario que se bebe. Se puede transportar la leche aunque no tenga al menos aceite. Se puede transportar las comprensas de gel congeladas para poder mantener la leche fría. De esta forma, Cifal Mérida y Grupo Azur contribuyen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible Nº 2 y 3 relativos a Hambre Cero y Salud y Bienestar, dando prioridad a la nutrición infantil como un derecho fundamental. Próximamente, dos aeropuertos más de Grupo Azur se suman a esta iniciativa y ofrecerán lactarios en las terminales de Oaxaca y Cozumel que ya contemplan dentro de sus planes maestros de desarrollo estos nuevos espacios para servicio de sus pasajeros.